¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿y tú? Ana. ¿Las dos se llaman Ana? Sí. ¿Y le gustan los mismos chicos? ¿Cuál es tu prototipo de chicos? No lo tengo claro, ¿eh? ¿Y tú? Yo tampoco, a mi novio. Ah, bueno, pero están casi mente ahí. Tienes una muy linda sonrisa. Gracias. Madre mía. Dios mío. Y tú también. Gracias. Aparte de guapa, ¿qué te dedicas? A estudiar. Claro. ¿Y tu último beso cuando fue? Hace una semana. Pero bueno, Ana. Dios mío. ¿Y tú damos la parte guapa? ¿El qué? Aparte de guapa. Estudio también. Te veo muy educada. Hombre, claro. Bueno, las veo. Es que somos más educadas. ¿Son ustedes pijas? Mmm... Quiero pensar que no, ¿eh? Sí, porque tienen flow pija. Joder, qué mal. No le va a gustar eso, ¿eh? ¿A usted no le gustan los pijos? No. ¿Y por qué? No, no, no. ¿No va? No va. ¿Medio bandidito? Tampoco. O chico bueno, pero bandido con ustedes nada más. Tampoco. Normalillo. 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 Ok. El prototipo de chico, por ejemplo, para ti, ¿cómo sería? Más o menos. Pues es que no tengo, no lo sé. Mi novio. Es la vibra. La vibra, claro, justo. Sí. Que te saca sonrisa. Claro. Y ella sonríe. Claro. No, pero tiene una vibra muy bonita. A ti también lo mismo. Claro, que sea buena gente. Importante. Y que te hagas reír. Claro. Y el bolsillo... Bueno, eso nunca viene mal, ¿no? Que yo no lo tengo muy lleno. Y tú, no es igual. Mira, mera pela. Mira, me encanta tu outfit. Gracias. Exótica, sencillita, pero bien. Genial, gracias. Tú misma eliges tu prenda. Sí, claro. ¿Te considera una chica cara? ¿A mí? No. ¿No te considera cara? No. ¿Y tú? No. No damos. Te veo, te veo bien. Gracias. Me lo diré. Es verdad, es mentira. ¿Sí hay alguna página de moda? Yo, no. Hay una chica muy famosa, no sé, no me acuerdo el nombre, pero tú te parece mucho a ella. Que sale en los años noventa, por aquí fue famosa. Marrymore. Esa. Igual también. Me parece. Igual, igual. Con tu corte, pero así. El perito corto rubio. Sí. No, es verdad. Claro. Usted cree que yo que... Usted está en cachondeo conmigo, pero es verdad que lo digo. Qué opina a los latinos? Muy majos. Nos caen bien, nos gustan, nos gustan. Somos chicos simpáticos. Sí. Pero, ¿está con dominicanos? No. Tiene que aprobarlo. Me lo apunto. Se lo apunto, Ana. Una infidelidad. ¿Se puede volver o se puede perdonar? Pues depende, eh. De la situación, de todo. Si tienes mucho tiempo con tu chico, tú lo perdonas. Depende. No voy a dejar una relación buena. Depende. Por un besito viejo. Hombre, o sí. Tú sabes que me encanta, que tiene como uno convert. Con un flow exótico. Tan bacano. Tan exótico. Bueno. Cuando Dios te hizo, estaba presumiendo. Mira ahí ya. De verdad. Que más haces, amor. Eh, gracias por el tiempo. ¿Se le han pasado bien? A ti, sí, claro. Alegra eso. Hay que compartir un poco de alegría, verdad. Verdad, verdad. Bien. Amor, gracias. Que la pasen bien por ahí. Igualmente. Hasta luego. Ah, por allá. Para apagar fuego. Ah, ok, ok. Candela en serio, tío. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? De Argentina. Ah, Argentina. Muy bien. Buena gastronomía por allá. Sí, es muy rico. Muy, muy rico. Acá también la comida es muy rico. Sí, también. ¿Y qué tiempo llevas aquí? Estoy hace un mes. Me mudé. Ah, vale. Me mudaste nueva por aquí. Sí. ¿Qué te parece Madrid, mi amor? Me encanta. Vine el año pasado y me enamoré. Me encanta. Encima, acepta super bien a los extranjeros. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Bienvenido todo el que llegue. Sí, sí, totalmente. Y, 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 y chicas guapas también. Sí, con los españoles son muy guapos todavía. También. ¿Ha estado con los españoles? Sí. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Ay, mi madre. ¿Dejaste a alguien por allá? ¿En Argentina? Sí. Sí, también. Sí, sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Se lo no vine sola cortamos lazos se empezó la banda nueva vida anda buscando el amor o no no ando buscando trabajo y de que me moro soy actriz así que cantando también me llope de lo que sea también pero canciones tuyas no de intérprete claro cuál es la que mejor te salen no no tengo ni idea pasa que soy el teatro musical o sea week hay muchos chicos hay muchos chicos solteros también así que se van a conseguir por ahí mismo si ojalá que es amor la parte que más te gusta de tu cuerpo mi cara dios mío no es de bocadillo va a conseguir trabajo hay que tener mucho tiempo buscando no hace dos semanas y con quien vive aquí el amor no sola decidiste venir de barca solo si me vine totalmente eso de admirar mi amor y no todo el mundo lo hace ahora bien el principio cuando llegaste al siguiente día como fue la clínica porque me quedé dura la espalda así que me lo pasó todavía la clínica gastando plata con la vera están mandando medicación todo que vive ahora en un piso compartido sin piso compartido ok compañero que lo que pasa está como nervioso está sola soltera buscando trabajo me gusta mi amor te va a ir bien en la vida te estás arriesgando eso es bueno hay que salir de la zona de confort que lo que sea vuelve para atrás pero ya son los últimos y tú eres joven no tienes hijos te ves bien eres simpática gracias va a llegar una cosa vives ahora con gente latina de tu país si todos latinos ok cuánto paga mensual y está caro 500 al vez puro centro pleno centro pero tus padres te mandan algo pero no 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 decidí que a re años años me vine para acá eso es eso no lo hace una loca no lo hace una chica que tiene una mentalidad clara de lo que quiere y no pasa que me viene como actriz a buscar laburo y bueno acá estamos te va a sonreír la vida mi amor lo puedo ver de verdad le voy a dar un abrazo te vienen cosas buenas amor porque la vida recompensa lo que se arriesga obvio si si está abierta el amor ahora mismo si obvio español eh de donde lo que sea lo que sea y que tiene que tener ese chico para que te conquiste eh no que sea gracioso que me haga reír yo soy gracioso bueno veremos uy que bueno estaría con un chico la primera cita eh no 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 te hace reír te trata bien te llevo a comer que te encanta comer hay que hacer un poco hay que hacerse un poco la difícil así es que no lo sea es que la parrilla argentina me encanta es riquísimo ay 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 si me encanta si aquí hay una parrilla argentina asada así que soy hay varias carné buenísima si 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 te encanta comer te gusta si sabe cocinar no 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 ya se me fue el amor que te tenía ya te te dijo te fue el amor mi amor si 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 porque te va a tocar aprender aquí y si no me queda otra no me queda otra no me queda otra no me queda otra mi amor quiere dejar tu cuenta algo para que te sigan quien sabe aparece una gente que te pueda un trabajito lo que sea que sea yo si osea mi cuenta es medio difícil es eh arroba carne s4 es como Sánchez pero la A es un 4 Es medio complicado Al que le interese te va a ser Mi amor, tienes una sonrisa increíble Una luz bonita, te veo muy positiva Vale, bueno, muchas gracias Muchas gracias